Cuando toda gota de esperanza se termine Y te sientas solo y triste Sin fuerzas para continuar Cuando miras al cielo buscando un alivio A tu soledad, mi enfermedad No sabes qué hacer Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Nada te curve Nada te espante Todo se pasa Dios nunca cambia Quien a Dios viene Nada le falta Solo Dios basta Nada te curve Nada te espante Todo se pasa Dios nunca cambia La paciencia Todo lo alcanza Solo Dios basta Hay cosas Que en la vida no entiendes Que no caben en tu mente Tienes que llorar Tienes que llorar Y buscas Una explicación Para tu situación Y preocupación No sabes qué hacer Pero en esos momentos Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Pero en esos momentos Pero en esos momentos Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Nada te curve Nada te espante Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Dios nunca cambia Quien a Dios viene Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turve Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Dios nunca cambia La paciencia Todo lo alcanza Todo lo alcanza Solo Dios basta Todo lo alcanza Todo lo alcanza Todo lo alcanza Todo lo alcanza Todo lo alcanza